Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y televidentes, hoy les quiero contar que nos encontramos desde la troncal de Lacha, donde más de 40 familias hacen un llamado a la administración municipal para que les devuelvan una documentación de unas rutas ecológicas. Yo empecé socializando en mi comunidad desde el 2012 que empezó el asentamiento de la invasión, hasta el 2014, ya en el 2014 socializé que teníamos que armar un grupo donde preservamos la flora y fauna en nuestra zona y desde ahí hemos venido trabajando con todos los diferentes núcleos de las diferentes etapas, preservando y creando un cordón biológico en nuestra zona. En esta asociación somos 40 personas totalmente riveristas del cordón del río Lacha. En este momento somos el único barrio que no arrojamos las aguas contaminadas al río Lacha, las S las dejamos en pozos cépticos y las aguas grises hemos creado filtros con plantas hidrofónicas donde manejamos colores y olores a las aguas grises. Ya hemos socializado en diferentes entes nuestro proyecto, al cual hemos venido ya siendo capacitados por el SENA en manejo de residuos residuales, emprendimiento de manejo de negocios, flora y fauna, recuperación de medio ambiente, emprendimiento de medio, emprendimiento de negocio y turismo y ahorita socializamos con el SENA para que nos capaciten en turismo y ecoturismo y así proyectarnos a lo comercial y turístico en el municipio de Florencia, Caquetá. Miembros de la Asociación Ambiental de Paloquemado manifiestan que presuntamente funcionarios de la alcaldía le han usurpado la idea de negocio y que han creado un grupo dentro de la administración municipal que pretende realizar lo mismo que esta asociación viene realizando desde hace muchos años. Mire, la problemática que tenemos nosotros aquí los integrantes del Grupo de Acción Ambiental de Paloquemado es tan sencilla como esta. Funcionarios de la alcaldía, un ingeniero vino aquí, nos hizo un levantamiento topográfico, se llevó una documentación y después nos están diciendo que ya ese proyecto es de ellos y pues la verdad nosotros ya llevamos más de cinco años trabajando en este proyecto y no creemos que sea correcto y sea lógico para con nosotros que nos usupen ese proyecto. Y la verdad se nos hace extraño por parte de la alcaldía que ellos vengan a usurparnos un trabajo que nosotros ya tenemos hecho. En este momento tengo información de un grupo que crearon en la alcaldía municipal que se llama los BioBoys y ellos están queriendo quedarse con el proyecto que nosotros ya tenemos planteado en papelería y toda esa cuestión. La Asociación Ambiental de Paloquemado desde hace varios años ha venido preservando tres zonas ecológicas las cuales a futuro servirán como atracción ecoturística de la ciudad y no quieren que la administración municipal los haga a un lado del proyecto. Como ya saben hemos venido preservando tres zonas ecológicas el cual se llama, una se llama Los Amigos del Bosque, la otra se llama La Bronca y la otra se llama El Encanto de los Andaquí el cual exigimos a la alcaldía que sea de vuelta la topografía que tomó el señor César Trujillo el cual nos ha sido devuelta a la comunidad y toda la documentación que le hemos entregado a la alcaldía. Necesitamos que vengan, nos pongan la cara el señor César Trujillo que ha pasado con la documentación porque hay un grupo melodiando los alrededores de nosotros queriéndonos infiltrar la zona. 40 familias que exigen que la administración municipal los escuche que si les ponen una cita que les cumpla, no como pasó el día de hoy pues son muchos años por los que estas familias han luchado por la preservación del medio ambiente y hoy quieren hacer un llamado por este medio de comunicación para que les devuelvan la documentación para que ellos puedan seguir trabajando y por último quiero hacerles una invitación para que vengan y conozcan este sitio espectacular Santa Lucía donde encuentran lagartijas de cuello dorado, escúcheme bien, de cuello dorado, son hermosas.